Música Como les dije, hoy se da el puntapié inicial en estas olimpiadas versión 20-23 donde se practican prácticamente todos los deportes con algunas novedades, por ejemplo que hace un par de años se había dejado la disciplina del truco y de volei masculino en esta edición fueron agregadas nuevamente así que esperemos que salga todo bien de la mejor manera cuando llegue en el mes de junio la finalización, que podamos decir no solo nosotros, la gente de la escuela y de la dirección mía sino toda la policía que pueda decir que fue un éxito y que medianamente salieron las cosas como las habíamos planeado Música 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 Música